En el día de hoy mantuvimos esta reunión con los referentes de las vecinales para poder hacer este trabajo en conjunto luego de una reunión mantenida con el área programática de Trelew para seguir fortaleciendo el tema de la vacunación que es tan importante en nuestra ciudad entendiendo que hay muchas personas que quizás todavía no habían concurrido a los turnos entonces es importante esto del acompañamiento de las vecinales para poder chequear el tema de los turnos de las personas que todavía no se pudieron acercar y también porque entendemos que todavía hay mucha gente que continúa queriendo anotarse en la plataforma para recibir la vacuna eso también, entonces brindarles a ellos las herramientas, explicarles cómo funciona la página tanto de la inscripción como para ver el tema de los turnos para que ellos puedan hacer este trabajo de poder acompañar a los vecinos Son de 10 vecinales, así que la convocatoria fue muy buena tratamos esto de tratar de cuidar siempre los protocolos y empezar a hacer este trabajo de poder sumarlos así que tuvieron una muy buena respuesta porque se han acercado de 10 vecinales Solamente hay dos lugares donde se está vacunando en Trelew, ¿verdad? Exactamente, es el gimnasio número 1 que está funcionando en los dos turnos el turno mañana y turno tarde y el gimnasio municipal número 3 que por ahora funciona en el turno de tarde Hay que revisar periódicamente la plataforma que está en la página de la municipalidad de Trelew para poder verificar el tema del turno y acercarse con turno tarde Ingresa a la página de la municipalidad de Trelew y va a aparecer la primera imagen que aparece es ese cartel rosa con las letras en amarillo que ya lo tenemos bastante familiarizado con el vacunate para poder inscribirse Es simple, hace un clic y ahí ingresa su número de DNI y se fija si ya tiene el turno Gracias por ver el video